Hace ya está bajando 15 días bajando el petróleo, sin embargo, aquí lo que está congelando el combustible, eso no tiene lógica. El gobierno debe de entender, dejar de ganar menos dinero, aunque sabemos que él ha dicho y lo dijo el administrativo, que con el petróleo precisamente es que están cubriendo todos, hasta los sueldos, habló de eso. Pero no es posible que se sacrificie un pueblo tanto.